El género ciprés, ahí, el género cupressus, resulta que lo que describe, el género que describe a las cupressacias, resulta que está en el número 24. O sea que tenemos familia 11, género 24, para recibir al cupressus spesempervirens. Y el 24 pues tiene sus connotaciones también. Por ejemplo... ¿Qué hay en el cielo? ¿24 qué? ¿Ancianos? Y 12 y 12, el número divino por excelencia. Y bueno, 8 por 3, 3 veces infinito. Bueno, muchísimas. Y aquí lo tenemos. Y el género cupressus, por ahora incluye también a otros géneros muy interesantes, que bueno, quizás luego salen, no recuerdo ahora si salen o no, pero sobre todo es el cupressus. Y luego veis aquí a la derecha, hay una relación de las cupressacias, según una filogenética, que habla de que, bueno, después de muchos millones de años, pues había una evolución y tal, ¿no? Y hay una... Las especies se bifurcan y se separan, en función, se van adaptando en función de los ambientes, ¿no? Bueno, sabemos que eso no ha sido tal así, pero sí que sabemos, y por eso vemos, que todas las cupressacias tienen unas características. Tienen esos tipos, tienen unas hojas compuestas, muy pequeñitas, tipo escamas, tienen las piñas, que tienen muy características, redondeadas, bueno, que también estudiaremos al final y que darán, bueno, una visión también espectacular de lo que el ciprés representa. Los que entienden un poco de géneros, veréis a la derecha, si vais leyendo arriba o abajo, veréis algún género que quizás os suene. Yo ahora no os voy a decir, pero para que sí os vayáis haciendo un poco a la idea. Muy bien, seguimos. Entramos en la biotecnología del ciprés. Vamos a empezar con la biotecnología del ciprés y para entender el ciprés tenemos que entender la madera. Ya sé que va a ser un poco palo, pero tenemos que entenderlo. Pero si es madera, palo. Si es madera, es palo, claro. El núcleo... El tronco de un árbol, ¿vale? Para entender lo que costó trabajar la madera, tenemos que entender cómo funciona la madera y qué es la madera. Ahora, ¿en qué se compone la madera, la sección de la madera? Un tronco. Dice, el núcleo es la parte central del tronco. Por lo general, casi siempre está integrado al duramen. El duramen es... duro. Es curioso, ¿no? Vale. Es la parte más dura del tronco y donde la madera tiene las mejores características para su uso. O sea, mayor árbol, mayor duramen. Y también, ¿qué pasa? Dice, el albura o madera joven es aquella madera en donde el proceso de crecimiento ha cesado y madura para formar parte más adelante del duramen. O sea, que cuanto más mayor es el árbol, más grande, más viejo es el árbol, más duramen. Normalmente, cuando un insecto ataca la madera, y eso es una apreciación ya profesional, ataca el albura y no ataca el duramen. El cambium, o madera nueva, es donde se va formando la nueva capa anual, incrementando el diámetro del tronco. Esta madera, al terminar su ciclo, pasará a formar parte de la albura iniciando el proceso. De cambium albura, de albura a duramen, ¿eh? ¿De acuerdo? El liber, o floema, es una de las partes más importantes en la vida del árbol, ya que es la encargada de transportar alimentos y desechos del árbol a la tierra. Y por último, la corteza, la cual es la piel del árbol, que la protege del clima y cualquier agresión que pudiese tener el árbol, como golpes, fuegos, etc. Si me permites un momento, cuando hemos dicho la tontería de palo, árbol, jajá, hay una connotación que también veremos al respecto sobre palos y, bueno, podríamos decir troncos, sí. Y vamos a ver también a qué hacen referencia, todo en su momento. Vale. Sí, ¿no? Porque se colocan troncos para hacer ciertas cosas, también. Bueno, esto también lo haremos. Simbolizan a alguien, también. Vamos a verlo. Bueno, vale. Pues aquí tenemos lo que hemos dicho, el núcleo, el duramen, la albura, el cambium, donde están las células, aquí tenemos el cambium justo entre el libre y la albura, de donde crece tanto hacia la corteza como hacia la albura. Y la corteza externa. Veréis que la parte más oscura, normalmente, es la parte del duramen. Y la parte más clara, en una sección, en un corte, es la parte donde pasa el agua, donde pasan los nutrientes, hacia arriba y hacia abajo. Veis aquí, en la parte de abajo, en el centro, eso sería una sección de un pino, con los anillos de crecimiento, concéntricos. Redonditos. Redonditos. Recordad lo concéntrico, qué importancia tiene como puerta dimensional. La gente no abraza árboles porque sí. Algo hay. Y eso también lo haremos. Muy bien, pues vamos a entrar en una parte más técnica de lo que es la madera. Y resulta que hay un libro que yo tenía allí desde hace, pues no recuerdo cuánto ya, que lo utilizaba para simplemente identificar las trozos de madera que yo encontraba en mi trabajo. Me dediqué a buscar el ciprés en este libro. Y la verdad es que me llevó a... Ponía cosas que no ponía de otras maderas. No ponía. Hacía comentarios muy interesantes a técnicos. O sea, no especialmente referidos a lo que es la técnica mecánica del ciprés. Y eso que es un libro de técnica. Está hecho por gente que si buscáis estos nombres, veréis que son de Aitim, UPM. Aitim es un centro reconocido en España que hace mucha literatura respecto de la estructura de madera. Y lo tenía pues para eso. Para consulta. Estos nombres los podéis confirmar. Son gente importante en el mundo de la estructura de madera. Vamos al ciprés y nos dice... Cupressus enterpsemperviren, sería el ciprés mediterráneo. Es una especie originaria de Asia Menor. Pero que se ha extendido por toda la zona mediterránea. Sus masas forestales son escasas. Hoy. Fijaros. Originaria de Asia Menor. ¿Dónde es Asia Menor? Asia Menor. Pequeña Asia. Es un nombre habitualmente dado a Anatolia. Constituye la prolongación occidental de Asia. Se corresponde a los dos tercios occidentales de la porción asiática de Turquía. Esta península está limitada por el Mar Negro al norte, Georgia al noreste, el Ateplano Armenio al este, la Mesopotamia al sureste, el Mar Mediterráneo al sur y el Mar Egeo al oeste. Es decir, es la parte que contiene del continente asiático que limita con el Mar Mediterráneo y llega desde Turquía hasta Israel. De allí, es originario, según el conocimiento actual, el ciprés. O sea que, en lenguaje bíblico, una vez el diluvio se da, allí se origina la colonización del ciprés. ¿Y dónde está el arca? En Turquía. Luego veremos un mapa. Interesante. Turquía, Israel, dos puntos de conexión claves. Pero es que en la diapositiva anterior dice también hasta dónde ha llegado eso. Es que creo que lo vamos a ver. Y... ¿Cómo va por ejemplo aquí? Dice dos lugares de la península ibérica. Ah, bueno. Pero... ¿Dónde? ¿Aquí? No, era en otra diapositiva que has mostrado. Aquí. Esta. Bueno, nombres vernáculos. Chipré y Necosta. Ajá. Que son los nombres del ciprés aquí en España. Ajá. ¿Vale? Es como el nombre... En catalán, chipré. En vasco, Necosta. Necosta. Vale. ¿Vale? Que además veremos que los bosques más bonitos de cipreses están en el País Vasco. Bosques naturales, ¿eh? Bueno. Pues... Vamos a ir siguiendo con el tema. Asia menor. Si miramos más abajo, voy a leerlos todo lo que pone en la parte de abajo. Los cipreses de la catedral de Sigüenza. Bueno, esto es la web donde lo hemos sacado. Pero verás, etimológicamente las palabras cupresos o ciprés vienen de la cultura griega. Atribuyéndose a los términos quipros, isla de Chipre. Fijaros en Chipre porque al final va a ser un dato increíble, Chipre. O quiparisos. Joven pastor amado de Apolo al que éste convirtió en ciprés no pudiendo consolarlo de haber dado muerte a su siervo predilecto. Fijaros como también vemos como ya la mitología empieza a coger el ciprés como relacionado con los dioses. Eso lo veremos más adelante. Pero bueno, os doy una pincelada. El género cupresus se encuentra en el jurásico medio o sea, antediluviano probablemente en el Sinaí. En el Sinaí ya teníamos cipreses. En el Paleoceno y Oceno en Inglaterra. Fijaros los puntos, ¿eh? Estamos... Oligoceno en Centro Europa. Mioceno y Pileoceno en Europa y Norte de África. Estamos en esta zona, ¿vale? Pero resulta luego vemos más adelante que no es solo aquí. El ciprés es propio de las montañas semiálidas del este y sur de la región mediterránea. Propio del este y sur del mediterráneo. Norte de Irán. Luego veremos dónde caen estos sitios. Tauro Meridional, Anatolia Central, Líbano, Siria, Chipre, Creta, Islas del Sur del Egeo, Sur de Grecia, Cirenaica, Túnez y Marruecos. Actualmente el ciprés abunda en todos los países circunmediterráneos introducido con fines principalmente ornamentales. Típico ciprés de los cementerios. Hace gracia porque, claro, en catalán, Chipre, ya denota mucho el lugar de Chipre, ¿no? Sí, 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 sí. Un habitante, ¿cómo lo diríamos? Un habitante de Chipre en catalán. No sé en catalán cómo es chipriota. Pero ya enseguida denotamos que vamos a esto, Sí, sí, sí. Es muy clara la palabra. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Y aquí veis lo que es Asia Menor, lo que se consideraba Asia Menor, cómo coge Canaán, lo veis más abajo, y Egipto. Porque no puede ser uno sin el otro, ¿eh? Muy bien, seguimos con los nombres. Vemos los nombres que puede tener ciprés, nombres comerciales. Ciprés, ciprés común, Cyprus, common Cyprus, Italian Cyprus, funeral Cyprus, Mediterranean Cyprus, ciprés común, en francés no sé cómo es, ciprés, pitambidale, cipreso comune, a cipreso, a cipreste, fijaros en la cipreste, ¿eh? Cipreso, sempre verde, portugueiro, cipreste, y alemán, jemeine, ciprese, eite ciprese, y lo que sea. Fijaros en la nota de abajo, dice, el origen de la palabra ciprés previene en la isla grega Kyprus. Esto lo pone en un libro de técnica de madera, ¿eh? Un libro aburridísimo de técnica de madera. A mí me gusta, ¿no? Es muy interesante, pero quiere decir que solo hay números de cuando la madera cuando se rompe, cuando apretas y tal, y cuando se lija, que le pase, cuando las unes. Allí, esto, ¿eh? ¿Por qué del ciprés y no de otras? Porque tú estuve buscando del cedro, del pino, de otras que también salen en la Biblia, para ver si realmente de ellas también hacía algo. Y no, solo de esta. Es que el escritor no sabía que esto lo escribió para ti en estos momentos. Ahí, ahí. Y que a su vez probablemente procede de la voz semítica copper, que significa resina. Aquí empezamos a ligar algo, vemos como también aquel, bueno, esto lo dejo para luego, porque si no... Significa resina. Quedaros con este concepto también, la resina del árbol. Muy bien. Esto está sacado de árboles y arbustos de España peninsular. Ellos lo cogieron de aquí. ¿Y de la Biblia qué vamos a ver? Vamos a ver que en la Biblia también nos habla de algunos de cipreses, no hemos puesto todas las citas, solo algunas que nos hacen connotación a cipreses para construcción, por ejemplo, de barcos, ¿no? En Ezequiel hay palabras para tiro de Dios a través del profeta Ezequiel, refiriéndose a lo esplendoroso de sus barcos. Dice, 27.5. De cipreses del monte Senir fabricaron todo su maderaje, tomaron cédulos del Líbano para hacerse los mástiles. 27.6. Tus remos los hicieron con robles de basán, tu cubierta la hicieron de cipreses traídos de las costas de Chipre e incrustados de marfil. O sea que ya se tenía el concepto de que los mejores cipreses eran de Chipre y de el monte de Senir. Ahora veremos dónde cae. Abajo hay otra versión de la de 1960, la de arriba es la del 2000, los con cipreses de Senir, que es monte Hermón, límite de Siria y Líbano. Gracias por ver el video.